A Rocío Flores no le hizo gracia la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco. La polémica que suscitó el amor entre la reportera y el ex guardia civil tras casi dos décadas junto a Olga Moreno, le cayó como una bomba a la hija de Rocío Carrasco quien mantenía una estrecha amistad con la empresaria. Sin embargo, el distanciamiento de la influencer con Olga Moreno comenzó hace unos meses. Tuvo un roce con la empresaria debido a la entrevista que ofreció a Semana, en la que dio algunos detalles explosivos de su relación con Antonio David Flores. Todo empezó cuando ella ganó el reality Supervivientes y él fue despedido de Mediaset. Ella comentó que estaba, destrozado psicológicamente, y a los dos meses le pidió el divorcio. En mi cabeza la palabra separación no existía. No me lo esperaba, confesó entre lágrimas, pero Olga Moreno siempre tuvo la esperanza de reconciliarse hasta que supo de la infidelidad con Marta Riesco. Rocío Flores le ha dado una oportunidad a la mujer de su padre. La pareja de tórtolos decidió no ocultar más su historia y se fueron a disfrutar del verano en Marbella junto a la hija de Rocío Carrasco. Asistieron al concierto de C. Tangana y ahora disfrutarán de un nuevo evento juntas. Las dos tienen los pases VIP de un festival madrileño. Este acercamiento de Rocío con Marta supondría una cachetada para Olga Moreno. Pues, a los tres se les vio muy felices y compartiendo a lo grande al finalizar el show. Además de tomarse unos tragos juntas, también compartieron una foto en la piscina del hotel donde se alojaron en Málaga. Marta Riesco no aflojó y hoy disfruta con Antonio David Flores y de una relación simpática con Rocío Flores. El camino ha sido duro, y lo sigue siendo. Hemos perdido mucho por el camino y hemos llorado hasta secarnos. Algunos nos tendieron la mano y otros solo querían sacar tajada. Nos faltó apoyo y comprensión y que la gente empatizase con nuestro amor, escribió la reportera junto a unas fotografías del ex colaborador de televisión.